...sería suicidarte. Vete si quieres. Vamos, podemos correr y defendernos. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo que a qué me refiero? Abrir esa puerta ahora sería una verdadera estupidez. ¿Te vas a quedar aquí con él? ¿Después de meternos en este río? ¡Déjame terminar! ¡Shot no te pidió que vinieras! Viniste por la misma razón que yo, porque no sabías qué otra cosa hacer. ¡Ahora aléjate de esa puerta! ¡Pero! ¡David! Te lo lamento, Dayane. Tal vez con quien deberías disculparte, no es conmigo. ¿Shot? ¡David! ¡No! 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 ¡Demis! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No sirvenlo! ¡¿Por qué no?! ¡Pablo! ¡Aplausos! ¡Lárguense! ¡Llópezelo! ¡Sale! ¡Eh! ¡Date prisa! ¡Johnny, ve quién es! ¡Pit! ¿Qué haces aquí? ¡Eh! ¡John! ¡Eh! ¡No me griñes a mí, idiota! ¡No puedo detenernos! ¡No! ¡John! ¡Suéltalo! 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 ¡John, a la barra! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¡No sabe un trapo! ¿Y los cartuchos? ¡Están en la barra! ¡Oh, diablos! ¡Ah! ¡Ąijos! ¡¿Qué hacemos?! ¿A dónde vamos? ¡El sótano! ¡Tal vez podamos salir! Hay un pasadizo que sale a la calle ¿Qué? ¿Otra vez a la calle? ¡Déjenlos en paz, por favor!